El tigre despertó papá Y con esta noticia nos fuimos a dormir el sábado Bueno, los que se fueron a dormir, ¿verdad? Así es que yo lo dije que iba a despertar el sábado y así se cumplió Entonces, vamos a analizar el partido vamos a ver qué nos distritió Roll ahora la otra cara de la moneda porque pues en el pasado andaba ahí de reventador pero pues ahora hay una alegría por qué comentar este programa Así es que comencemos con Soy de Tigres TV Y bueno, ¿ya para qué tanto rollo? Yo sé que están esperando el análisis la opinión del tío Roll porque pues en el video pasado ahí anduvo un poco criticón ya que el equipo no tuvo tanta idea pero hoy es distinto hoy el tigre ha despertado y todos queremos saber la opinión del tío Roll que ahora viene un poquito más enamorado porque ya le dieron el trito Así es que todo lo que arrastra Soy de Tigres TV Es impresionante Somos un fenómeno, la verdad Entonces, de una vez pasemos Demos la bienvenida al tío Roll Bienvenido Tío Roll, de nueva cuenta Otra vez aquí andamos Enamorado, ¿verdad? No me escucho No te preocupes Tenemos una producción tan ágil Mira, ya ves Pues ágil Hoy viene muy distraída Pero bueno Pasemos al análisis del partido Eso chingo Y bueno La otra cara Es diferente del tío Roll Ya que Tigres Como lo dije ahorita Ganó Con un marcador de 3 a 0 Contundente Anduna América Que disfrutamos tanto ganarle Así es que Vamos a preguntarle al tío Roll Ahora ¿Cómo vio el partido? Porque pues el pasado Ahí andabas de reventador Y todo Pues bueno Y el partido me dio la razón Ah, no, no Sí, sí, sí Pero Pero hay que apoyar, güey No hay que ser tan reventador Pero bueno Dime cómo viste el partido No entremos en detalles Bueno El partido de la América Se prestó para que Tigres Atacara como a todos nos gusta Ataques verticales Sin tanto toque De hecho Desperdiciaron unas cuantas Pero Las ausencias de Torres Milo Y dueñas Hasta terminaron beneficiando Al equipo Porque con Acosta La banda izquierda Se vio muy bien Al ataque y a la defensa Aquí no Acosta Y el gringo Se veían muy cómodos Los tres jugando Y sobre todo Que no estuvo dueño Es verdad Tú dices O sea, recargas eso No, no es eso Pero se Pero estuvieron mejor sin dueños Se veían muy cómodos Ellos tres en la banda izquierda Y el partido de Tigres Estuvo por la banda izquierda Los tres goles caen De esa banda Y yo creo También tiene que ver El hecho de que Paul Aguilar Se salía mucho de su zona De hecho También Acosta Hizo un gran partido La verdad Que yo no me lo esperaba En esa posición Pero pues se desempeñó muy bien En cuestión A eso vamos A la alineación A tocarla A fondo ¿Qué te pareció? Es correcto Así mero ¿Qué te pareció la alineación? Dime, cuéntame Habla Alégrate wey Ganamos Pues yo creo que ahora No le pongo ningún pero Acosta y Gringo Que fueron las caras diferentes Lo hicieron muy bien Celarayán Que se le venía criticando también Orquestó muy bien el ataque Sosa por banda derecha Se vio mucho mejor Y de hecho También los cambios Funcionaron muy bien Quiñones entró Y dio una asistencia Con una gran jugada La verdad No encuentro ningún pero En este partido Oye wey ¿Y cómo viste la alineación? ¿Estuvo media rara? ¿Estuvo ahí algo Unos cambios Inesperados? Pues inesperados no Porque había ausencias Pero bueno Para analizar la alineación Pues hay que mencionarla Nahuel Guzmán En la portería Los cuatro defensas Israel Jiménez Uguayala Juninho Y Alberto Acosta Que lo hizo muy bien Guido Pizarro Y el Gringo Torres En la contención De enganche Estuvo Celarayán Por la banda izquierda Javier Aquino Por la banda derecha Sosa Y en el ataque André Pierguiñal ¡Ah! ¡Bomboro! ¡Qué bien! No, yo lo que te decía Es que estuvo medio raro Porque Acosta No manches Yo no me imaginaba Que lo pusieran ahí En la posición de Torres Dilo Por eso digo que Son muy extraños Pero de hecho Ya venía jugando De lateral en Puebla Yo creo por eso Lo trajeron Sabían que Hay que buscarle Una competencia a Torres Dilo Es el único jugador Del equipo Que no ha tenido competencia Es raro Porque Muchos no le habíamos Seguido la pista Acosta Y hasta donde nosotros Nos quedamos Él jugaba de volante Es por eso Que nos saca tanto De onda De hecho También ha jugado De lateral derecho En Puebla Puebla jugó de derecho Y de izquierdo Sí, pero ¿Quién ve al Puebla? El caso es de que Aquí se nos hizo extraño Así es que El gringo ¿Cómo lo vieron? Muy bien Yo creo que Aquino Acosta y el gringo Se encontraron muy bien Por esa banda izquierda Los tres se veían muy cómodos Aquino Por obligación Tenía que bajar A defender Por Que este Paul Aguilar Llega a línea de fondo Sí, el del bailecito Ese medio extraño Cae gordo ese güey, ¿no? Sí Y luego el chilango Qué bueno que no fue negro Porque si no También lo reviene Pues sí De hecho Sosa Sosa se vio mucho mejor En la banda derecha Lo que yo venía diciendo La semana pasada Por la banda derecha Al menos por ahora No No hay quien le compita a Sosa Ay, Jürgen Dammbe ¿Qué pedo? Y lo que todos Estábamos esperando Que la delantera Conectara Que metiera goles Que se viera Toda la inversión Que hizo Tigres En cuestión de la delantera Bueno, pues Como tú dijiste Se conectaron Tuvo mucho que ver El hecho de que Sosa Ya estuviera por su lugar natural Y de que Selara Yang Que también mucha gente Lo venía reventando Dio un buen partido Orquestando el ataque De Tigres Y también lo que te decía Se encontraron un poquito más Sosa y Guiñac De hecho Sosa Se perdió una clara A pase de Guiñac Ya prácticamente En la línea de gol Yo creo que Estuvieron muy bien Aquino también Tenía tiempo De no verlo jugar así Al menos este torneo No se había visto así De bien Oye Ron Y como era de esperarse Siempre que vamos Contra la América Tiene que salir un esponsado Y esta no fue la excepción Hubo una tarjeta roja Para mí Sí era roja Para ti ¿Qué onda? Yo creo que estuvo Muy al límite Tanto la amarilla Era correcta Como la roja Era correcta No Digo La liga ya Salió a decir que Se equivocó el árbitro Pero sí se vio Medio agacha la jugada Al verla en vivo Ya en la repetición Se ve más Calmada Pero al verla en vivo Sí se vio muy fuerte Sí, sí, sí Yo también Yo me sorprendí Dije Hasta parece que Le remato el codazo Sí Sí, de hecho Entonces Para mí sí era roja No sé ¿Qué piensa la producción? ¿Qué piensa la producción? Háblese Dime puñetadas Oye güey Dueñas regresa Y puede ser alineado El próximo partido ¿Lo pondrías? ¿Es en serio? ¿Muy de pedo? ¿Lo está reventando otra vez? Sí No, pero se vio mucho mejor ¿Dónde quedó el beso Que le mandaste como Para qué? En el olvido Vamos a recordar el beso ¿Cómo ven? Vean el besito Mira Esto dueñas No es cierto Mándale un beso Y ahora Lo sigue reventando O sea Entonces tú no lo pondrías No ¿Por qué? ¿Porque la caga? No Porque el equipo Se vio muy bien Con el gringo Pues sí De hecho Dueñas lo siento mucho Pero pues I'm sorry baby Y la siguiente jornada Recibimos a un Jaguares Desmantelado totalmente Y con algunos Exjugadores de Tigres Como Dieterio y Alpando El Cacha Y ¿Quién más? El Quick Mendoza El Quick Mendoza ¿Quién? Quick Mendoza ¿Cuándo estuvo con Tigres? ¿Debutó en Tigres? Feo ¿Qué opinas de Jaguares? Bueno Como dijiste hace rato Lo desmantelaron Le quitaron a lo Menos peor que tenían A Enzahorralde Al Gatosilva A Hurtado A Silvio Romero Eran sus mejores jugadores Ya no los tienen Y si con ellos Tigres Ya los traía de hijos Sobre todo Guiñac Hacktricks Cada que se enfrenta con ellos Pues ahora que vienen Con un equipo menos talentoso Pero bueno Ya que más tenemos que decir De Jaguares Digo No No hay tanto material No hay más que decir De los chapanecos ¿Dónde está Chiapas? La verdad Yo no sé ¿Dónde está Chiapas? En Honduras no En Honduras no No se crean Es broma Es broma Saludo para mis queridos amigos chapanecos Que creo que no se pierden Güey No hay internet en Chiapas No hay internet en Chiapas No mames Que ojete Y bueno Hemos llegado al final De este video Recuerden que el sábado Estaremos desde el estadio Haciendo unas pequeñas entrevistas Para todos los aficionados Estará con nosotros Aide Alonso Como ya va a ser de costumbre Todos los partidos Que juega Tigres de local Y pues el tío Roll También ahí va Ahí va a andar Por cierto Cuando les hagamos las entrevistas No sean ojetes Deténganse No les quitamos ni 5 minutos Y aparte una foto con el tío Roll Ya ves que está enamorado Salen ganando Entonces Obviamente recordarles también Que si les gustó el video Suscríbanse al canal Compartan Comenten Y díganos Qué les pareció Este video Así es que Pues No hay nada más que agregar Nos vemos a la próxima Tendremos una nueva experiencia En el siguiente programa En Soy de Tires TV Así es que estén al pendientes Entonces Yo soy Audelio de la Rosa Yo soy Rolando López Y esto es Soy de Tires TV Algo más Que una pasión ¡Pas! Otra vez Se ven bien bonitos Diciendo uno una cosa Y el otro la otra Sí Somos una pareja Son pareja Una pareja feliz Una pareja feliz No te pongas celosa Ya vamos Ya porque Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!